Disculpa, hombre. Es el barco. Que puede ser. Sorprendiendo a todos alrededor Borjando todo frío en calor Siendo siempre el místico motor Evaporando cualquier dolor Nunca dejando me caer Me levanto de otra vida Me levanto de otra vida Por tanto, me voy a ir Porque los dedos tenemos una realidad Cada camino tiene un porqué Una leyenda personal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!